Más por otro lado, impresionante Estamos llegando al hotel en el que nos vamos a hospedar estos días Más por otro lado, impresionante Acabamos de llegar al hotel y a la habitación Por aquí está la puerta de entrada Aquí está el escaparate El closet En el closet tenemos perchero, caja fuerte Tenemos una tabla para planchar Una sombrilla por si llueve Están las colchas Una plancha para planchar las camisas Aquí esto debe ser para poner las maletas Un espejito Aquí está el baño Flipante, está súper lindo Miren el baño, caballero El baño está Hiper, hiper hermoso Miren ahí Gel de mano Shampoo y acondicionador ¿Cómo se llama esto? Secador de pelo Aquí está la ducha Súper ducha Está todo súper bonito Súper limpio La atención muy buena desde que llegamos Nos trajeron un carrito hasta acá Bueno, ahí lo verán en el video anterior Miren esta puerta Esto está hermoso Esto es el trono Acerca Y esta es la habitación Doble cama Que no nos cuadra mucho eso Pero no importa Las vamos a unir Su lamparita Eso lo había visto ya en la pared Está bien bonita la habitación Aquí una lamparita El televisor Eso Aquí abajo debe ser uno de los dos Así Cafetera eléctrica Y un Refrigeradorcito Una neverita Que no tiene de nada Esto parece que lo usaron hace poco Porque está con hielo todavía Entonces esto Hay una mesita Con una lamparita de lo más chula El aire acondicionado De aquí hasta es la cama Y entonces hay un sofacito Un cuadro Esto es como una salita Ya no le estoy haciendo Un cuadro 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 Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El Malibu, la jabalda de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre El Malibu, Cuba para siempre La Plaza Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre La casa de la boca, la Cuba Cuba para siempre NC Cuba para siempre Tesla Está un poco nublado, pero bueno, son a 8 y pico de la mañana, así que 8 y 10, 8 y cuarto. Nos levantamos temprano hoy para tener un panorama más lindo. Y los días a tener nos hemos estado perdiendo esta maravilla. La verdad es que ya no estaba amaneciendo tan bonito, estaba amaneciendo un poco más sobre lo nublado, lluvioso y así. Esta es la playa del hotel. Del lado acá de los mangles hay una laguna gigantesca. Bueno, aparece ahí en la foto, para que se vean. Y allá está la... Este es el sol de la playa. Y este es el solecito mío. El que está caminando hoy con el vestido de flores. El solecito, tirame un rayito de sol para acá y... Esa es la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!